... Hora y media con el tráfico cortado en la Nacional 403 de Ávila... ...hasta que la grúa ha podido recuperar el camión que ayer se cayó por un barranco. Muy buenas tardes, afortunadamente al conductor no le ocurrió nada... ...y el tráfico ya está restablecido. Enseguida se lo vamos a contar, esto es Extra Castilla y León. Una mujer se recupera en el hospital de Palencia de las nueve puñaladas... ...que le asestó ayer su marido, no era la primera vez aunque ella no había denunciado. ¿Comerían ustedes una hamburguesa de células madre? Han conseguido crearla en un laboratorio holandés... ...y podrían controlar la grasa y el colesterol de cada filete. Los burros zamoranos en peligro de extinción tienen un nuevo hogar... ...los programas de mejora genética permitirán seguir manteniendo la raza. Disfraces, fiesta y tradiciones. El martes de carnaval es el día grande en muchos pueblos de Castilla y León... ...se cuentan las horas para el entierro de la sardina. Un niño de 12 años ha sido testigo esta madrugada de cómo su padre ha intentado matar a su madre. Ha ocurrido en Palencia y aunque la vida de esta mujer ya no corre peligro... ...continúa a estas horas ingresada en el hospital. A él lo ha detenido ya la policía y según las primeras investigaciones... ...parece que ya había ocurrido antes, pero ella no había querido denunciarlo. Ahora intenta recuperarse de nueve puñaladas. Alrededor de las 10 de la noche, varias llamadas al 091... ...alertaron de una agresión en la calle Francisco Vigui. El suceso se produjo en esta zona de carga y descarga de un centro comercial... ...aunque hubo una acción previa en el domicilio del padre del agresor. Parece ser que ha habido una acción previa en el domicilio... ...que luego continúa en la zona de carga del Carrefour, que es donde se produce la agresión. Pero bueno, eso se está investigando para determinar claramente qué es lo que ha podido ocurrir. En principio parecía que las heridas de arma blanca eran leves... ...pero bueno, pues luego han tenido algo más de gravedad. La mujer de 31 años fue apuñalada por su pareja, 13 años mayor que ella... ...hasta en nueve ocasiones en el abdomen y la espalda. Tras la agresión, la víctima se refugió en un bar cercano con su hijo de 10 años... ...que presenció los hechos. Cuando llegaron los efectivos policiales, fueron los testigos quienes les advirtieron... ...de que se trataba de un caso de violencia de género. Esta persona tampoco quería decir nada, ni dar ningún dato de cómo habían ocurrido los hechos... ...pero a través de unos testigos que lo habían presenciado, se pudo averiguar... ...que había pasado en concreto, deteniéndose posteriormente al autor en el domicilio de ambos. Pocos fueron los vecinos que se enteraron del suceso... ...y menos los que han querido hablar del mismo por miedo. La pareja originaria de La Coruña ya había protagonizado un caso de agresión en 2009... ...pero la mujer no quiso denunciar. Aunque las heridas eran en un principio de carácter leve, la mujer ha tenido que ser intervenida... ...y se encuentra estable actualmente. Una hermana de la víctima se ha hecho cargo del menor. Visto para sentencia queda el juicio de Diego Garfia, el hermano de un conocido delincuente vallisoletano. Hoy se ha sentado en el banquillo, acusado de un delito de tráfico de drogas. La policía le sorprendió vendiendo éxtasis, pero durante el juicio Garfia ha negado que se dedicara al narcotráfico. Él asegura que vendía ropa que traía de Londres y que los papeles que le han incautado... ...la policía reflejan, pero los encuentros que mantenía con sus clientes. Eso dice él, un hombre que ya tiene antecedentes. El pasado noviembre también fue condenado a un año y seis meses de cárcel por vender speed en locales de ocio. El fiscal pide para él ahora tres años y medio de prisión. Una hora y media ha estado cortada esta mañana la Nacional 403 en la provincia de Ávila. Los que por allí pasaban se han encontrado una grúa de gran tonelaje en medio de la carretera. Intentaban recuperar un camión que se había precipitado un día antes por un barranco. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales y en este momento la Nacional 403 ya está abierta al tráfico. Precisamente justo ese tramo, el kilómetro 112 de la Nacional 403, es uno de los puntos negros de las carreteras españolas. En Castilla y León hay unos cuantos. Hemos hecho repaso con ayuda del RACE que ha actualizado el mapa de carreteras españolas. En el último año, dicen, se ha reducido la cifra de kilómetros peligrosos. Concretamente se han reducido un 30% de 180 kilómetros de vía peligrosos a 128. El mayor número de tramos de riesgo lo tiene la provincia de Ávila, con 4, el 50% de los 8 de los tramos peligrosos. Según el Real Automóvil Club de España, solamente en 2011 se registraron en la provincia abulense 26 accidentes graves y 4 con víctimas mortales. La carretera más peligrosa continúa siendo esta, la Nacional 403, entre la localidad de El Tiemblo y la Comunidad de Madrid. Es un tipo de carretera que no perdona un pequeño error del conductor, porque al final son dos calzadas con sentido opuesto de circulación, donde cualquier inclemencia meteorológica o un nivel alto de tráfico produce situaciones de riesgo. En León encontramos otros dos tramos complicados en la Nacional 536 y la 630. Entre ambas suman 30 kilómetros con un balance de 16 accidentes graves el pasado año. Ojo también al tramo zamorano de la Nacional 122 entre Funfría y Alcañices, al de Navaleno en Soria y especial atención a la entrada en la localidad segoviana de San Rafael, en la Nacional 6, cuando se desciende el Alto de los Leones. Las curvas cerradas y los cambios de rasante son los factores que más preocupan a los conductores. Sin clase y con la nieve en su punto, muchos chavales no han resistido la tentación y han cambiado la careta y el disfraz por las gafas y el mono de esquiar. Enseguida lo vemos. Se ha preguntado alguna vez de dónde viene la fruta, por ejemplo, que comen la fruta o las legumbres o cualquier otro alimento. A veces no nos damos ni cuenta porque no estamos acostumbrados a leer la etiqueta. Pero si lo hiciéramos más de una vez nos sorprendería de dónde viene lo que nos llevamos a la boca. Hace 25 años el grupo Danza Invisible ya avisaba. Pues bien, las naranjas en agosto ya son comunes y los melocotones en febrero también. Hace ya unos 5 años prácticamente que viene fruta fuera de temporada, fruta que viene de varios países. Vamos, que los expositores más que fruterías parecen un mapa mundi. Granada, Túnez. Manzana Golden, Italia. Melón, Brasil. Cirola, Sudáfrica. Las hortalizas tampoco entienden de fronteras y hoy en día es muy fácil encontrar espárragos peruanos como estos o judías de Marruecos. Son productos de gran calidad y aunque recorren miles de kilómetros llegan muy frescos a los supermercados. Eso ocurre sobre todo con frutas y hortalizas. Muy pocas veces nos fijamos en la procedencia y sí, en el precio y el aspecto. Ahora vamos a acompañar a Mercedes y su hija mientras hacen la compra de productos básicos. Compramos las marcas a lo que estamos acostumbrados, a lo que hemos comprado toda la vida. Algo nos han dicho nuestras madres y muchas veces no nos fijamos ni dónde vienen ni nada. Primera parada, la calle de las conservas. Mercedes busca los espárragos que siempre consume. Y antes de leer la etiqueta se atreve a deducir de dónde puede proceder un producto tan típico de España. Supongo que de aquí, pero vamos, no lo sé. Como no lo miro nunca, no sé dónde vienen. Un poco de lectura y ya está algo más claro. Original de China. Son de China. Nos colamos ahora en el carrito de José. Él dice que lo lee todo antes de comprarlo. Por ejemplo, si yo voy a comprar queso ahora, pues miro a ver dónde está, cómo se fábrica y qué componentes tiene. Viene a buscar garbanzos y en un primer momento piensa que... Podrían ser de ahí, de Saramanca. Y sí, hablan español, pero con otro acento. Entonces aquí dice... Conserve ese... Importado de México. Pero bueno, no se engaña a nadie porque dice importado de México. Lo que hay que hacer es leer las etiquetas. Eso es cierto. Aquí nadie engaña a nadie. Una cosa es la fabricación o envasado y otra, muy distinta, la procedencia de la materia prima. Según un estudio de la consultora GFK, el 45% de los españoles no saben o no se interesan por el origen de los alimentos. Si se han quedado con la mosca detrás de la oreja, pueden conocer más detalles de los alimentos que compran a través de esta página web. Es de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y la pueden encontrar dentro de la web del Ministerio de Sanidad. Con tan solo introducir el registro sanitario del artículo, podemos conocer todo el lujo de detalles. Desde hoy se abre una nueva oportunidad en Zamora para conservar las razas autóctonas en peligro de extinción. Se han inaugurado nuevas instalaciones que permiten seguir mejorando la genética de estos animales. Las vacas y burros de razas en peligro de extinción tienen un nuevo hogar. Los animales que hasta ahora se criaban en la finca de la Aldeguela de Zamora Capital han encontrado su espacio en esta finca de la localidad de Madridanos. Unas instalaciones donde la Diputación Provincial seguirá realizando programas de selección genética y estudios reproductivos. Es una de las bazas fundamentales que tenemos que tener los criadores de razas autóctonas. Por lo menos tenemos para echar mano a sementales. La labor de apoyo a los ganaderos de la provincia en cuanto a recría y cría, pues consideramos que es algo muy importante. Es uno de los reconocimientos al trabajo de los ganaderos. Desde el punto de vista de la agricultura se trabajará en el ensayo de cultivos agrícolas de distintas variedades en la producción ecológica. Se desarrollará un proyecto de conservación de variedades frutales locales y también de cereales para ver sus posibilidades de panificación. Un espacio donde los animales pueden campar a sus anchas y que ya ha dado sus primeros frutos. Este buche zamorano leonés que acaba de nacer. Cuando pensábamos que lo sabíamos todos sobre las últimas modas culinarias, ahora van y nos sorprenden con un nuevo tipo de hamburguesas creadas en un laboratorio. Las vacas pueden dejar de ser necesarias para crear comida rápida. A partir de otoño podrían empezar a fabricarse hamburguesas obtenidas a partir de células madre. Es decir, prescindiendo del proceso de elaboración cárnica habitual. Un equipo de la Universidad Holandesa de Maastricht ha conseguido generar los filetes rusos de forma completamente artificial. Aún son trozos muy pequeños, demasiado reducidos como para cocinar. Ahora estamos tratando de producir filetes de un tamaño estándar que después se pueden cocinar. En lo que trabajan estos científicos es en la creación de un tejido muscular similar al de la carne de las hamburguesas. De modo que pueda sustituir al vacuno. Parten de células madre de los animales implantadas en suero fetal. Las reproducen en pequeños tejidos que luego se unen para formar el filete. Con este sistema pueden controlar el nivel de grasa y de colesterol de cada hamburguesa. Esperan poder tenerlas listas antes de que acabe el año. Aunque de momento será bastante caro. Entre laboratorios y materiales ahora mismo cada una le sale a 250.000 euros. Con ese precio sería impensable sufragar hamburguesas como esta de 600 kilos que hicieron el verano pasado en Bilbao. Los teléfonos móviles más modernos incluyen aplicaciones que nos permiten por ejemplo leer periódicos al día, consultar el correo o matar el tiempo con un videojuego favorito. Pero pronto podremos además disponer de una aplicación que será muy útil cuando salgamos a la montaña. La palabra aplicación se ha colado en nuestra rutina. Casi no hay usuario de móvil que se aprecie que no tenga varías en su smartphone. Siempre las asociamos al tiempo de ocio y entretenimiento pero en breve habrá una que nos puede salvar la vida. Práctica para aquellas personas que salgan a la montaña a realizar distintas actividades. ¿No os dará consejos de preparación? La aplicación le va a ayudar pues desde cómo por ejemplo preparar la salida, dónde buscar información, bueno pues todos esos pasos previos a salir a la montaña con seguridad. ¿Sobre los problemas que nos encontramos en el terreno? Por ejemplo, está escalando, pues le va a dar las opciones. Tu compañero que está por encima o por debajo de la reunión, por debajo. Tú vas a ir contestando una serie de preguntas y te va a llevar a la solución final. Y luego una vez hechas esas maniobras, esos primeros auxilios que también lo mismo, pues te va a ir preguntando, sangra, pues sí, sangra. ¿Qué tienes que hacer? ¿Respira o no respira? Pues todas esas cosas te las va a ir preguntando el programa y tú simplemente vas a tener que ir eligiendo opciones y te va a ir dando las soluciones. Y en caso de rescate. Todos estos teléfonos modernos, más o menos, saben dónde están, te va a dar la coordenada para que tú puedas a los grupos de rescate dar tus coordenadas. Además te va a decir cómo llamar, qué preguntas te van a hacer para que estés preparado, cómo actuar. Y luego una vez que llega ese rescate profesional, ya sea en helicóptero o por tierra, cómo colaborar con ese rescate. Te va a decir las señales más o menos convencionales que hay para favorecer esa entrada del helicóptero. Su aplicación se ha unido al proyecto Montaña Segura. La aventura se presentará probablemente en julio, por lo que a partir del verano, informarse antes de salir a la aventura, estará en nuestras manos. Y para Aventura, la que han disfrutado hoy muchísimos chavales. No había clase en los colegios y qué mejor motivo para pasar un día perfecto en la nieve. Los empresarios encantados con la idea, porque esta es una de las peores temporadas de los últimos años en las estaciones de esquí. Hoy no hay clase, al menos en las aulas habituales, porque aquí en la estación de Navacerrada, los más pequeños aprenden con otros profesores las nociones básicas del esquí. La primera lección... Sin lugar a dudas, frenar, eso es lo mejor. Y luego ya, si luego vas mejorando, giro lateral y cosas así. No tienes que irte tan rápido, porque si no, mueres. Adiós. Pero además de las clases de esquí, esta estación permite a los más pequeños disfrutar de la nieve de otras muchas maneras en este día festivo para ellos. Como deslizarse en trineo, ellos tienen claro que aunque sea martes, no están haciendo novillos. Porque no tenemos colegio. Aunque a alguno le falte la explicación de la autoridad. No, no me lo ha dicho la señorita. Lo que sí que tienen claro es dónde se lo pasan mejor. Aquí es la nieve. Muy bien. Pues porque me divierto más que allí sentado. Y para ello, lo primero es protegerse bien de los rayos solares y abrigarse. Y lo segundo, y más importante, deslizarse por la nieve y disfrutar. Que mañana, ya se sabe, toca vuelta a la rutina. Los niños no tienen clase, algunas comunidades autónomas tienen puente y muchos aprovechan estos días, como hemos visto, para ir a la nieve. Así han pasado los afortunados que estaban esta mañana en San Isidro. Largas colas, sol imponente y un espesor de nieve polvo dura de entre 60 y 180 centímetros. Es un día entre semana, pero San Isidro viste sus mejores galas para cerrar los carnavales. Para muchos hay puentes, sobre todo para los escolares. Y es una fecha propicia para recuperar el tiempo perdido en una mala campaña. A ver si se recupera un poco así el tiempo y la temporada, porque en navidades y demás hubo mala suerte y tal. Este año, con la poca niña BQ por aquí, tuvimos que ir a Italia, a Pirineos, por ahí. Es la primera vez que vamos a esquiar en España. Venimos a León. Tardó en llegar la temporada, pero bueno, días así como este, pues se disfruta un montón. Todo depende de si va a llover, pero mientras esté el tiempo así de anticiclón, yo creo que sí, que va a durar. El verde impera en el parte de nieve, por fin, piensa los esquiadores, que se encuentran abiertas 26 de las 31 pistas para 30 kilómetros esquiables, incluidas las de fondo y el snow park. Todos los accesos están abiertos también para acoger a los cientos de visitantes que pasan el martes de carnaval en la nieve. Los amantes del esquí llevaban mucho tiempo esperando días como estos y además coincide en fechas que son festivas para los escolares y también en comunidades limítrofes a León. Se ven imágenes como esta, con mucha gente disfrutando en San Isidro. Acompaña el buen tiempo y la temperatura y en los últimos días se ha recuperado ligeramente una campaña mala hasta la fecha y que intentan compensar de aquí a mediados de abril con la Semana Santa como último gran reclamo. Hoy martes de carnaval hay mucha gente disfrazada, la inmensa mayoría por placer, pero algunos también por trabajo. En Medina de Río Seco hemos estado en la trastienda de un rodaje de época. Están grabando un teaser, lo que en el cine viene a ser un avance para hacer una futura serie o una futura película. Son las primeras imágenes de El Cónclave. El maquillaje nunca falta en el cine, pero vestir a todos los actores de época, en este caso del siglo XIX, es más complejo. No puede faltar detalle, ni siquiera en la caleza tirada por caballos. Mientras tanto el equipo de rodaje compone el plano, prepara los focos. Es el primer día, cuesta entrar en calor, pero la ilusión por sacar adelante el proyecto puede con todo. Es un sueño. Para una persona que hace como yo teatro, que hago teatro aficionado, para mí es un sueño. Es como el que juega al fútbol y le llaman a jugar al Barça, pues esto para mí es un sueño. En estos tiempos lanzarse a rodar un programa piloto para una serie de televisión parece una locura, pero un buen guión hace milagros. Y además hablamos de un proyecto, El Cónclave, con buenos profesionales de la tierra. El 99% de actores son todo gente de Castilla y León, tenemos cámaras de Castilla y León, tenemos eléctricos de Castilla y León. O sea, somos un potencial tan enorme que por qué tenemos que irnos fuera, ¿no? Van a ser tres días de rodaje para montar ocho minutos que interesen alguna cadena. De momento han arrancado toda una mañana para rodar un plano, la magia del cine. ¿Motor? ¿Grabando? Escena uno, uno, toma uno. Pues otra magia, la del carnaval, se vive estos días en cualquier rincón del planeta, pero no de la misma manera. La historia de estas fiestas se remonta al Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa. Más tarde fueron los navegantes españoles y los navegantes portugueses quienes la llevaron hasta América. Es una fiesta que se vive en la calle y donde los excesos, esta vez sí, están permitidos. Medio mundo se oculta, se desinhibe y muestra una personalidad distinta durante el carnaval. En Bolivia, en la ciudad de La Paz, cerca de 30 grupos de indígenas se reúnen para celebrar su particular versión de la fiesta. Allí se baila la música tradicional con un vestido que es un tributo a la Pachamama o Madre Tierra y lo que se pide es una buena cosecha para la temporada. Queremos que nuestras raíces no se pierdan, porque allá ya está muy... nadie se acuerda de Charasani y queremos demostrar eso, queremos resaltar de todo lo que somos. En Alemania, desde el año 1823, se celebran estas fiestas. Las bandas de música toman la ciudad de Colonia estos días y animan los desfiles. Las carrozas muestran las caricaturas de los personajes más relevantes del año. Para alguien de Colonia, este es el día más importante del año, más incluso que la Navidad o Semana Santa. Pero sin duda, si hay uno por excelencia, es el mundialmente conocido como Carnaval de Río de Janeiro. Con abundancia de colorido, cuerpos sensuales y mucha diversión, se presentan las escuelas de samba. Al margen del sambodromo, las calles de Río se llenan en las numerosas fiestas callejeras amenizadas por orquestas populares. La verdadera fiesta está en la calle. Es la primera vez que vengo y esto es muy divertido. Y la fiesta llega también hasta la playa. Muchas formas de vivir el carnaval, pero con un único objetivo, la diversión. Las calles se llenan de personajes fantásticos sacados de cuento, de leyendas y de tradiciones como la que hemos encontrado en Abejar, en Soria. Allí la Barrosa pasea sus cencerros por las calles del municipio. Agitan la Barrosa anunciando que han llegado. Diego y Jorge son los dos barroseros de este año en Abejar. Una tradición que se celebra todos los martes de carnaval en esta localidad soriana y que ni los más mayores consiguen fechar. Se remontan incluso hasta la época griega. Es la Barrosa, que no se sabe muy bien de dónde viene la tradición, pero muy antigua. Y se decora un armazón con unos cuernos y cada año se hace una tela nueva, se decora a su manera. Y se va dando vueltas por el pueblo y dando guerra y haciendo ruido. En cada una de las casas se recoge la propina o a Yofa, que servirá para hacer una gran merienda con todo el pueblo. Son precisamente los jóvenes los que se encargan de esta tarea y los que mantienen una tradición que pasa de familia a familia. Para mí es mucho orgullo estar aquí con toda la gente del pueblo, mi padre, la familia. Desde que te vistes y ves cómo se levanta toda la familia y te visten, te entra el gusanillo y te pone nervioso. Como el recorrido es bastante largo, la gallofa se completa con un pequeño agape preparado en muchas casas. Hay que coger fuerzas hasta la noche cuando se viva otro de los momentos más emocionantes con la muerte de la Barrosa. Y en la provincia de Ávila, en Piedralaves, cada año ponen el listón más alto. Más de 500 personas han desfilado aprovechando el buen tiempo de este martes de carnaval. Se apuran las horas hasta que mañana miércoles, con la sardina, se entierren los disfraces y también la alegría. Se lo decíamos hace un instante, hoy es el día grande y en Toro Zamora disfrutan de un gran desfile. La imaginación y el buen humor toman las calles. Es todo un espectáculo considerado como fiesta de interés turístico regional. Con estas imágenes nosotros nos vamos. Luego, el informativo. Adiós. Solo el carnaval permite que las estrellas bajen del cielo. Aquí en el carnaval de Toro, Windy Houston. Y que Rafael Acarra y sus chicos elijan Toro como escenario de su gira internacional. Aquí mi grupo, bailarines. Buenos días, buenas ceras. 30 años en la carretera, buenas ceras. Una fiesta para celebrar como en Nocheveja, donde no faltan los cotillones. Y que algunos los deja petrificados, como a las cariátides de la antigua Grecia. Se pasa mal. No te puedes mover ni hablar ni nada. Somos el tatuaje. Las piedras no hablan. El humor y la imaginación confeccionan el éxito del carnaval de Toro, donde todo el mundo participa con sus parodias de la realidad. No es un desfile normal. Es como actuaciones, pequeñas actuaciones. Esa es la esencia del carnaval de Toro es sano. El humor, antes de hacerlo, que es que nos lo pasamos el doble mejor que hoy. O sea, solo el hacerlo y el vestirnos y tal, bueno, lo pasamos fenomenal. Pues es en especial que tratamos de localizar la luna. Y me va a lanzar, si es posible, hasta Toro también. Lleva ya cuatro chichones y no llega. Así de fácil vemos como el auténtico hombre bala emprende carrera a la luna, mientras otros descubren el sistema solar. En unas horas despiden el carnaval, pero ya en Toro piensan en cuál será su próximo disfraz. ¡Gracias!